Bueno, decidí cantar una canción de Disney que resume mi vida. Solamente la mía. Últimamente, cada semana. Si caeme un día más inicio, y a los que se despea barrer muy bien, por el cero la vuelta con brillos. Terminé. ¿Qué hora es? Siete con dieciséis. Un libro leeré, o tal vez dos o tres, o en mi galería algo pintaré. Guitarra todo se jodeo y ya lo sé, yo cuando empezaré a vivir. Y todo se repite. ¡Empieza el lunes! Rompecabezas, árboles y hacer galletas. Papé, macheta, leche, algo de ajedrez. Alfa, haría, ventriloquía y pelas. Estirar, dibujar, o trepar, o coser los libros. Correré, y al rato hay que pasar. Y pintaré algo más, encontraré un lugar. Y mi cabello cepillaré, cepillar. Pero al final siempre vuelvo aquí. Yo me pregunto, pregunto y pregunto. ¿Cuándo empezaré a vivir? Sí, ha, ha, ha.